Chicos, bienvenidos a un nuevo video y saben que en esta sección presentamos los juegos y ofertas de la semana. A través de muchos streams, Phasmophobia ha ido tomando lugar. Hoy en día ya más de 70.195 personas siguen jugando esto y lo siguen descargando. La verdad que los streams y los streamers que comparten estos juegos están haciendo populares. Pero ahora sí nos vamos a Steam y rápidamente comenzamos con un juego retro que llega hasta Steam. Y uno de estos es Sonic 2, que está hasta el 19 de octubre donde el Dr. Robotnik ha regresado convirtiendo animales indefensos en robots y obligándolos a construir su arma definitiva. Pero esta vez Sonic tiene un gran amigo que puede ayudarlo, Thais. Encuentra a los 7 chavos Asmaral y detenga el malvado plan del Dr. Robotnik. Así que te dejo el link en la descripción. Continuamos con Dragon Souls y este juego te permitirá jugar como un dragón en Reveredad. Un reino humano después de que se haya usado una reliquia mágica para rasgar el velo entre los vivos y los muertos. A través de esta lágrima has resurgido, confundido, hambriento y listo para reclamar tu lugar en el mundo. Usa tus devastadoras habilidades para destruir sus viviendas y recolectar su oro para aumentar tu poder. Continuamos con Nine Monkeys of Shaolin Prologo. Si conoces al enemigo y a ti mismo, no necesitas temer el resultado de 100 batallas. Si te conocen a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria ganada, también sufrirás una derrota. Si no conoces a ninguno de los dos, sucumbirás cada vez. Marca el verdadero renacer del género icónico de lucha del mismo estilo que en los videojuegos de la vieja escuela. Si cuando eras niño te divertías durante horas jugando a los videojuegos de peleas NES o Sega derrotando enemigos por doquier, entonces este nuevo título de los creadores del violento Redmer es perfecto para ti. Continuamos con Almos My Floor Prologue. Y este juego es un primer capítulo de una próxima aventura point on click con temática de terror. Incluye tres ubicaciones iniciales y 40 minutos de un primer vistazo a los eventos de la historia. Esta es una historia del largo camino de regreso a casa. Una velada habitual resultó ser una aventura espantosa de la que uno no puede simplemente salir. Un laberinto infinito de pisos y escaleras no dejará escapar ilesa a su presa. Todo lo que habita en el interior existe entre la ficción y la realidad. Es hora de enfrentarte a los monstruos de tu subconsciente, conocer a otros residentes de la casa y determinar tu destino. Pero lo más importante es escapar de las profundidades del terror. Vamos a continuar con Action to Manning. Tokio, la ciudad. Plagada de demonios de los reinos oscuros, la antigua regla ha prohibido interferir con los humanos. Pero con el oscuro descenso de la humanidad, el pacto ya es historia. Y los sindicatos traidores dejen el crimen y el caos en todo el mundo. Para proteger a la nación, el gobierno japonés ha establecido una fuerza especial. Consistió en ninjas que con su poder y habilidad pueden luchar contra la invasión demoníaca. Recuerda que estos son los juegos gratuitos de Steam. Vamos a las ofertas. Comenzamos con una que está hasta el 12 de octubre. Es Draft, que está a un 33% de descuento solo con amigos. Su misión es sobrevivir una aventura oceánica épica a través de un mar peligroso. Reúne escombros para sobrevivir, expande tu balsa y desconfía de los peligros del océano. Estás atrapado en una pequeña balsa con nada más que un gancho hecho de plástico viejo en un vasto océano azul. Totalmente solo y sin tierra a la vista. Así que de ti depende la supervivencia. Continuamos con Yakuza 0, que igual esta promoción especial finaliza el 19 de octubre. Está a un 75% de descuento, el juego me sale a 5 dólares, así que yo aprovecharía esta gran oferta. El brillo y el glamour y la decadencia desenfrenada de los 80 están de vuelta en Yakuza 0. Lucha en Tokio y Osaka como el protagonista, Kazuma Kiryu. El regular de la serie Goro Mahima juega con Kazuma Kiryu y descubre cómo se encuentra en un mundo de problemas cuando un simple cobro de deuda sale mal y su marca termina asesinada. Luego póngase en los zapatos de Goro Mahima y explore la vida normal como propietario de un club. Y cambia entre estos estilos de lucha diferente instantáneamente. Así que recuerda esta oferta, está hasta el 19 de octubre. Continuamos con Titanfall 2 y esta promoción finaliza el 18 de octubre. El juego me sale casi a 10 dólares. En esta edición incluye contenido deluxe, así que puedes aprovecharla rápidamente. Recuerda que aquí está desbloqueado Titanes y tácticas de piloto, así que aprovecha la oferta. Continuamos con Wolfenstein y un blog y esta oferta finaliza el 12 de octubre. Esta es una aventura cooperativa moderna. 19 años después de los acontecimientos de Wolfenstein, Blaskowicz desapareció tras una misión en el París. Ocupado por los nazis. Ahora, después de unos cuantos años de entrenamiento de un aguerrido padre y las hijas gemelas, Jesse Sof, deben entrar en acción. Únete a un amigo o juega por tu cuenta. Otra oferta que está es End of Space 2 y esta oferta finaliza el 19 de octubre. El juego me sale a 10 dólares y es una ópera espacial estratégica ambientada en un universo misterioso. Tu historia se desarrolla en una galaxia, donde fue colonizada por primera vez por seres parecidos y conocidos como los infinitos, que se levantaron y cayeron hace eones. Y ahora sí, pasamos rápidamente a Epic Games. Recuerda que estos juegos son gratuitos. Y comenzamos con Apsu. Sumérgete en un vibrante mundo oceánico, repleto de misterios y lleno de vida y color. Ponte en la piel de un buzo y realiza acrobacias fluidas. Usando los elegantes controles de natación, descubre cientos de especies únicas basadas en criaturas reales y crea una poderosa conexión con la abundante vida marina. Recuerda que este juego estará gratuitamente hasta este jueves 15 de octubre. Continuamos con Rising Star 2 de Vietnam. La visión de Vietnam de la saga Redochesta. Partidas multijugador de 64 jugadores. Más de 20 mapas. El ejército de los marines de Estados Unidos y diferentes ejércitos más de Australia. Y de la república de Vietnam. Más de 50 armas. 4 helicópteros que pueden pilotear minas y poner trampas. Así que estos juegos estarán gratuitos hasta el 18 de octubre. Pero también hay juegos que van a salir este 18 de octubre así que debes esperar. Y un juegazo que viene es Amnesia Machining of Opics. Estamos en el año 1899. Oxbald Mandus, un acaudalado empresario industrial, se despierta en su cama. Extrenuado por la fiebre y acechado en sueños por un motor siniestro e infernal. Torturado por visiones de una desastrosa expedición a México. Quebrantado por sueños frustrados de una utopía industrial. Aquejado por la culpa y por una enfermedad tropical. Despierta solo para encontrarse con una pesadilla. La casa está en silencio. Y el suelo tiembla bajo sus pies. El ritmo de una máquina infernal. Lo único que sabe es que su hijo corre gran peligro. Y solo él puede salvarlo. Así que recuerda, este juego estará disponible el 18 de octubre. Continuamos con Kindle New Lax. ¿Cuánto tiempo podrás resistir? Cuenta la historia que existen unas lejanas islas. Con misterios que aguardan ser descubiertos. Para navegar. Los dirigentes necesitarán toda la fuerza de sus súbditos. Y encontrar nuevos reinos en estas nuevas tierras. Sé valiente. Gobierno y lucha hasta quedarte sin energías. O dejar que New Lax te conquiste con nuevas experiencias. Vamos a pasar a GOG. Y por esta parte hay ofertas que están 90% de descuento. Donde hay una diferente variación de juegos. En la que encontrarás Bog Esponja. Tomb Raider. Y muchos más. Aquí puedes estar viendo la lista que te la dejo para que tú puedas descargar. Juegos muy baratos. Pero también hay otra oferta de dos días. Que aquí vas a encontrar el Esminotar, West of Dead and More. Que está un 85% de descuento. Así que la verdad los juegos están muy convenientes. Tal vez a un dólar. Dos dólares. Así que no es mucho. Puedes disfrutar de unos grandes juegos. En cuanto a Playstation 4. Hay un juego que es Combat Arena. Este juego es para VR. Así que si es que no tienes. No lo vas a poder disfrutar de esta manera. Pero vas a estar en un campo de batalla. Como propios personajes. Así que vas a ser un mercenario de élite. Y lucharás por la fama y la fortuna en el campo de batalla. Disfruta de un combate mortal de estrategia multijugador. Y de un gameplay revolucionario. La verdad este juego lo vas a disfrutar mucho si tienes un VR. Así que te lo recomiendo. Y esa es toda la información que te traigo por hoy. Gracias chicos por el apoyo. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Sorry. Hush.